Seguimos compartiendo, seguimos disfrutando, seguimos saludando Y ahora Dicen que los tapones prohibidos Lázaro, de lubricantes Y cosita Lázaro Vamos María Vamos Trinidad Marino Peluso Si tu hubieras conocido ayer, o mejor, unos años atrás Nos queríamos, siempre viéndonos, frío, a escondidas Sé que nuestro amor es prohibido, sé que nuestro amor es un pecado Aunque me soñale, aunque me critique Te amaré a escondidas Prefiero el mejor destino Aunque me diga que me dejen llamar Aunque me soñale, aunque me critique Te amaré a escondidas Y te amaré a escondidas Si tan solo te hubieras conocido Cinco años atrás Te hubiera amado, ¿verdad? Si te hubieras conocido ayer, o mejor, unos años atrás Nos queríamos, siempre viéndonos, frío, a escondidas Sé que nuestro amor es prohibido, sé que nuestro amor es un pecado Aunque me señale, aunque me critique Te amaré a escondidas Prefiero el mejor destino Prefiero el mejor destino Prefiero el mejor destino Que me diga que te dejen llamar Aunque me señale, aunque me critique Te amaré a escondidas Te amaré a escondidas Te amaré a escondidas ¿Qué te amaré a escondidas? Yo quiero que te amaré a escondidas Te amaré a escondidas Te amaré a escondidas Para mi padrino Neracho y mi padrino Andy Morales La constructora y mobiliaria Morales Padrino Felica Junior, el guapito Vela ¿Dónde está aquel amor Que teníamos los dos cuando eras mía? ¿Dónde está esa pasión Que teníamos los dos aquel entonces? Quinceañera eres tú toda mi vida Ahora lloras porque tú no podías ser feliz Mi amor, no te olvidarás Aunque lejos existes Yo nunca te olvidaré De tu beso, de tu sonrisa De nuestro amor De tu beso, de tu sonrisa De nuestro amor ¡Feliz cumpleaños, Steven Ray! ¡Andy Morales! ¡Vamos, otro tío, muy bien! ¿Dónde está aquel amor Que teníamos los dos cuando eras mía? ¿Dónde está esa pasión Que teníamos los dos aquel entonces? ¿Dónde está esa pasión Que teníamos los dos cuando eras mía? ¿Dónde está esa pasión Que teníamos los dos cuando eras mía? Mi amor, no te olvidarás Aunque lejos existes Yo nunca te olvidaré De tu beso, de tu sonrisa De nuestro amor De tu beso, de tu sonrisa De nuestro amor Y quiero mandar un saludo muy especial Para nuestra honorable madrina de Chile Gracias por la camisa madrina Lupe, Jorge y Rian Con mucho cariño Marina Lupe, Marino Peluso, Caminito Real, Wilson, Paramilco de Zapayal, Sebastián de la Séptima Pasa lo que pase, viene mía Siempre, siempre te amaré No hagas caso de la gente Que solo lo quieres separar Aparece lo que pase, siempre te amaré Porque nos detenemos en mi vida Porque nos queramos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Porque nos detenemos en mi vida Porque nos queremos tanto Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Pase lo que pase, vida mía Siempre, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Lo cierto es que tú y yo siempre juntos Pase lo que pase, siempre te amaré Pase lo que pase, siempre te amaré Pase lo que pase, siempre te amaré